Incertidumbre en los cielos alicantinos de cara a la Semana Santa. A pesar de que las primeras predicciones meteorológicas apuntaban a una semana tranquila, sin previsiones de lluvias para los días comprendidos entre el 2 y el 9 de abril, ahora parece que no habrá que perder de vista el paraguas, al menos a partir del Jueves Santo. Los modelos meteorológicos están marcando cambios atmosféricos con posible descenso de las temperaturas entre el jueves y el domingo. Además, podría aparecer la nubosidad y se podría escapar alguna precipitación. Y lo que podrían ser malas noticias para los fervientes seguidores de la Semana Santa, serían buenas para nuestra provincia porque la falta de lluvias en nuestra región comienza a vislumbrar un panorama de sequía cuando se aproxima el periodo más árido del año. Según los datos que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana, el 96% del territorio de Alicante, Valencia y Castellón presenta déficit pluviométrico en el actual año hidrológico. En muchas comarcas alicantinas no ha llovido ni la mitad de lo que suele ser normal entre octubre y marzo, hecho que hace que la situación sea tan delicada que si en una semana sigue sin llover, se tendría que promulgar un real decreto de medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía. Por eso se aproximan días en los que muchos seguirán mirando los cielos, pero con deseos contrapuestos.